Una de las renacidas más... más cuestionables es la renacida de Doko de Armadura Divina Yo creo que el personaje no la necesitaba, muchos coinciden en que no la necesitaba Y cuando realmente el personaje se empieza a quedar corto, ahí sí vamos a echar en falta una renacida Pero bueno, vamos con la guía definitiva de Doko de Armadura Divina Bienvenida gente de YouTube a un canal más Vamos entonces con la guía definitiva de este buen caballero de libra Un personaje muy importante en el juego, cuya renacida pues no le ayuda mucho que digamos Entonces Doko Libra como tú bien sabes puede activar diversos efectos Puede activar un total de 6 armas de la armadura a lo largo de la batalla Ya con la renacida puede llegar a activar 9, pero son casi que insignificantes Y eso depende de cómo utilice sus habilidades, la primera, la tercera y la cuarta O los efectos que se activen de dichas habilidades Empezamos con el arte marcial definitivo, su básico y hay dos maneras de jugarlo Primero al atacar a un personaje enemigo le vas a hacer un pequeño daño físico Y le vas a aplicar una acumulación de sangrado Al hacer este movimiento vas a activar ya la espada de la armadura Si después a un personaje que previamente ya tenga activado el sangrado O ya tenga una acumulación de sangrado mejor dicho Le pegas con este básico vas a aplicar otra acumulación de sangrado Y aparte vas a detonar el daño del sangrado Y todos sabemos que entre mayor cantidad de marcas tenga el enemigo Pues mayor será el daño del sangrado Si no pudiendo llegar a hacer un daño muy muy alto Y al activar este efecto estarás activando la lanza de la armadura divina Pero ojo, mucho cuidado Técnicamente el orden que se tiene que seguir con esta habilidad Es primero pegarle a un enemigo que no tenga sangrado Y después pegarle a un enemigo que ya tenga sangrado Para activar ambos efectos Es muy importante tener esto en cuenta para la versión de sangrado Que es su principal versión de daño Pasemos con su tercera habilidad La segunda la vamos a dejar hasta el final La herencia definitiva Esto lo que hace es que vamos a poder potenciar a un aliado Por cero puntos de energía Lamentablemente este potenciador dura por solamente una ronda de acción Es decir que si un personaje tiene doble turno Solo se verá beneficiado en el primer movimiento Y gracias a esto podremos potenciar a nuestro aliado En un 50% de su ataque Y en el caso de hacer daño cósmico se beneficiarán de un 20% de daño cósmico adicional Y si son físicos de un 20% de efecto crítico adicional El problema con esto es que tienen que pegar crítico para aprovecharnos de este bono Pero bueno Ahora si nosotros potenciamos a un atacante que sea físico Activaremos los nunchakus Si potenciamos a un atacante cósmico Activaremos el sanse tsukon Pasamos con su cuarta habilidad y su única pasiva La defensa definitiva La primera vez en batalla que doko baje del 50% de sus puntos de vida máximos En ese momento ganará un escudo Bastante importante Igual a cierto porcentaje de sus puntos de vida máximos Que el nivel 4 es del 40% El cual durará dos rondas O hasta que se consuma dicho escudo Solo se puede activar una sola vez por batalla O sea que si después lo curamos No se volverá a activar Si volvemos a bajar del 50% de puntos de vida Ahora doko como tú bien sabes Nos puede prestar cierta cantidad de energía por ronda Se puede prestar hasta dos puntos de energía Pero cada punto nos costará sacrificar un 10% de la vida de doko Por lo menos esto a nivel 4 O sea que si ocupamos los dos puntos Pues en ese momento doko tendrá que sacrificar el 20% de sus puntos de vida máximos Este efecto se aplica de manera automática Una vez que nosotros nos quedemos sin energía en nuestro contador de energía O que no tengamos suficiente energía para utilizar cierta habilidad Ahora es muy importante tener en cuenta Que hay algunas mecánicas en el juego Que no contabilizan esto como energía tal cual Porque no la genera O sea no nos la agrega a nuestro contador de energía Simplemente nos las da Nos las preste directamente a cambio de la vida Esto es muy importante tenerlo en cuenta Por ejemplo para el conteo de energía de esta Atena Y reducir el costo de su cetro de la victoria Esta energía no cuenta para cargar más rosas con Afrodite Divino Y tampoco cuenta para este Saga Maligno Por ejemplo si un enemigo o más bien un aliado Ocupa los dos puntos de energía de doko Pues no contará como que haya utilizado energía Y Saga Maligno no le aplicará el golpe al final de la ronda Así que muy importante tener en cuenta ese tipo de interacciones Y finalmente tiene otra pequeña función Haciendo doko bastante más tanque Ya que por cada arma que nosotros tengamos sin activar Y recuerda que son un total de 6 Por lo menos sin renacer Ganaremos un 6% de reducción de daño Es decir que vamos a iniciar la pelea Con un 36% de reducción de daño Por lo menos a nivel 4 en estabilidad Y cada vez que vayamos activando una de estas armas Perderemos un 6% de reducción de daño Pero ganaremos un 6% de daño adicional El problema es que no sé si este daño adicional También afecta al sangrado Si alguien lo sabe por favor hágamelo saber en la parte de comentarios Cuando nosotros activamos O cuando se activa de manera automática el escudo de doko Activaremos como no el escudo de la armadura Y cuando nosotros utilicemos la energía prestada por doko Se activará entonces la tonfa de la armadura Y esto es muy sencillo Porque las armas aparecen alrededor de doko Y empiezan a dar vueltas alrededor de él Este es el efecto de la habilidad sin renacer Ahora Renacido Aquí está la renacida Aquí está la renacida La renacida son estas líneas rogas que estamos viendo aquí abajo Ay Dios mío Pero bueno vamos a ver Los efectos en la renacida se van activando Por cada dos armas que nosotros activemos Independientemente de cuáles sean Ya sea la tonfa y el sunset con O el escudo y la espada No importa Pero cuando activemos nosotros las primeras dos armas de doko Cualquiera que éstas sean Activaremos el único efecto que está descrito Porque el resto no pusieron descripción O por lo menos no hay modo de acceder a ella Y yo sepa Si alguien sabe cómo Hagámoslo saber en la parte de comentarios Y activaremos esto La técnica de armas espada Esto que hará Que doko ganará una cierta probabilidad Que como aquí dice Cuando los aliados lanzan Nuestros aliados lanzan ataques básicos Doko tendrá Una cierta probabilidad Que va hasta del 25% Si tenemos la cuarta habilidad de nivel 5 Solo del 25% De asistir con un ataque básico A la unidad que nosotros le pegamos Es decir por ejemplo Si con este No sé Con nuestro Shura Sapuri Le pegamos un básico a un enemigo Tendremos un 20% de probabilidad Si ya tenemos este efecto activo De que doko asista Y le pegue a ese mismo objetivo Esto le infligirá Un pequeño daño físico Insignificante Y le aplicará Una acumulación de sangrado Y este efecto Solo se puede activar Hasta dos veces por ronda Sin embargo Este efecto No detona los sangrados Aun cuando ya tengamos La lanza activada No detona sangrado Solo aplica la acumulación Pero no los detona Bueno nosotros Activamos 4 armas De la armadura En ese momento De manera automática Doko lanzará Unos dragones definitivos Que es la segunda habilidad Que es la que ahorita Te voy a describir Ahí si se aplican Todos los efectos Que ya tengamos presentes Puede llegar a activar Puede llegar a acumular Marcas de sangrado Y aquí si puede llegar A detonar Las marcas de sangrado Aquí si las puede llegar A detonar Pero la cosa Con esta porquería Es que se activa De manera automática Cuando nosotros Activamos 4 armas Puede que en ese momento No nos sirva Que se active Es un ataque en área Cargamos a Thanatos Cargamos a Sarafina Y es una única vez O sea Se activa el efecto Y ya Y ya Gracias Y ya No va a volver a ser Nada más Ay Dios mío Y cuando activemos Las 6 armas Es decir Todas las armas En ese momento Doco lanzará La herencia definitiva A toda nuestra alienación Lo cual es bueno O sea Ese efecto si es bueno Pero se tienen que activar Todas las armas Y activar todas las armas Es muy difícil En una partida Muy difícil Es básicamente La misma porquería Que pasa con la exclamación De Athena Es muy difícil Aprovechar todos los efectos Y tampoco creas Que los efectos Son muy buenos O sea Te forza a jugar A Doco De maneras que realmente De manera normal Nosotros no jugamos Pero bueno Ahí está Entonces quédate Que si de milagro Llegas a activar Las 6 armas Doco potenciará Al lanzar a la herencia A toda la alienación Aliada Y esos son Pues los efectos De la renacidad Y ahora sí Pasamos Con su segunda habilidad Los 100 dragones Dragones definitivos Ahora Como ya te dije Doco va a ir Activando armas A lo largo De la partida Y Por cada arma Activada Doco ganará Ciertos efectos Al momento De lanzar Estos 100 dragones Este ataque Es un ataque En área Que inflige Un pequeño Daño físico Y si nosotros Ya activamos La espada En ese momento Al lanzar Estos dragones Doco lanzará Una acumulación De sangrado En área Si ya activamos La lanza Aparte De la acumulación De sangrado Detonará De sangrado Si ya activamos La tonfa El costo De lanzar Estabilidad Se reduce En un punto De energía Si ya activamos El escudo Cuando nosotros Lancemos Los dragones Doco ganará Un escudo Igual a cierto Porcentaje De sus puntos De vida Máximos Si ya activamos Previamente El Sunset Tukon Despotenciará El ataque Cósmico De la alineación Rival Por una ronda Y no se podrá Purificar Y si ya activamos Los nunchakos Despotenciará El ataque físico De la alineación Rival En un 50% Por una ronda Y tampoco Se podrá Purificar Y este es el efecto De la O la descripción De la segunda Habilidad Los 100 dragones Definitivos El problema Es que no nos Podemos aprovechar De todos estos efectos Al igual que pasa Con Ofyuko Entre más subida Tengamos esta habilidad Más efectos Podremos aprovechar A lanzar los 100 dragones Pero para eso Vamos con Los niveles de armado De este personaje Entonces Afortunadamente El doco básico Es un doco Que se puede utilizar Sin ningún problema Y te va a servir Muy muy bien Lo único es que No vas a poder usarlo Para hacer daño Por lo menos No por parte del sangrado Y el doco básico Entonces es el 1-1-5-4 La tercera habilidad Nivel 5 La máxima cantidad De potenciación Que podemos darle A nuestros aliados Y la cuarta El nivel 4 Que independientemente De la renacidad O sea La renacidad Olvídate Pero bueno O sea Ni siquiera te invita A terminar de subir Esta habilidad De nivel 5 Porque sus efectos Son Pero bueno La cuarta habilidad De nivel 4 Porque es solamente A partir de nivel 4 Que podemos tener Los dos puntos De energía por ronda De nivel 3 Para atrás Es solamente un punto De energía por ronda Lo cual no nos ayuda mucho Y pues tenemos Como ya viste Un 6% De reducción De daño Por cada arma Que no activemos Ese es el doco básico Y aún así Lo puedes jugar Perfectamente Yo lo jugué así Por mucho tiempo Sin embargo Si tienes a los personajes De sangrado Principalmente Esta albafica Y sobre todo Ashura Sapuri renacido Que ahí si es más difícil Que la mayoría De personas De jugadores Lo tenga Pero La verdad es que Si es bastante útil Tenerlo preparado Para sangrado Para eso Entonces El doco intermedio Es el 1-3-5-4 ¿Por qué? Porque con la segunda habilidad De nivel 3 Ahora si nos podemos Aprovechar del efecto De la espada Y el efecto De la lanza Y estos son los efectos Del sangrado La espada Lanza la acumulación Y la lanza Nos da la posibilidad De detonar Las marcas de sangrado Es por eso Que es crucial El nivel 3 En la segunda habilidad Para poder hacer daño Por parte de sangrado Con este personaje Ese sería el doco intermedio Ahora El doco avanzado Yo te lo recomendaría En el 1-5-5-4 ¿Por qué? Porque con la segunda habilidad Nivel 5 Ahora si podemos Aprovechar todos los efectos De las armas De la armadura Principalmente Podemos aprovechar El escudo Nos vamos a estar Dando automáticamente Escudo Cada vez que lancemos Esta habilidad No tan grande Como el otro Pero bueno Algo es algo Y aparte Porque el nivel 4 Doco funciona Como despotenciador Despotenciando los ataques De la alineación rival Y ya finalmente El doco ideal Para mí Sería el 1-5-5-5-5 Con esta La cuarta habilidad Nivel 5 Maximizamos el escudo Que nos podemos dar De manera automática Y aumentamos un poquito La reducción de daño Que ganamos Con este personaje Por lo menos Al inicio de la partida Ahora puede que muchos Me digan Pero es que La primera habilidad Es importante Llevar a nivel 4 Porque se aplica Una acumulación Y todo Una segunda acumulación De sangrado Y todo eso Si tienen razón Pero a mí No me parece Que valga la pena Los 6 tomos Que cuesta Porque Esas dos acumulaciones De sangrado Solamente aplican Si le pegas A un personaje Que no tenga Previamente El sangrado Si le pegas A un personaje Que no tenga Sangrado Ahí sí Le vas a aplicar Las dos acumulaciones Sin embargo Si le pegas A un personaje Que ya tenga Sangrado Le aplicarás Solamente Una acumulación Lo cual Pues no sirve Mucho Y aparte Porque Para activar La espada Pues solamente Le pegas La primera vez A un personaje Sin sangrado Y a partir de ahí Le vas a pegar A otro personaje Que ya tenga Sangrado Entonces no nos vamos A aprovechar De esa segunda marca Con lo cual Esta habilidad Se me hace La más opcional De todas Para mí No vale la pena Pero bueno Ya si le quieres Meter más tomos Ya va a ser Decisión tuya Pasamos ahora Con el tema De armado en cosmos De este personaje Y Doco se juega De dos maneras O muy rápido O medianamente lento En combo Con algunos otros personajes Como por ejemplo Este Orfeo Renacido Que ya no se ve mucho Más que en ligas medias Pero bueno Se puede llegar a jugar Si es que todavía te interesa Entonces si lo vas a jugar rápido Muy sencillo Cosmos de velocidad Caliz Anillo de flores Hacia el sol Si no tienes Lo que sea Que te dé Doble velocidad Lo que sea En los amarillos Exactamente igual Lo ideal sería Colocarle cosmos Como destino de las runas O mariposa de ensueño Aunque puede que no sea Muy necesario Con este personaje Le puedes jugar Perfectamente Como puedes ver aquí Cosmos Como tenacidad Floración La cruz de sello espiritual Con doble velocidad Porque jugarlo rápido Es sobre todo Lo que se está haciendo Hoy en día Y en los azules Claramente solo hay una opción Luna nueva Doco no busca Hacer daño físico De manera activa Con ataque físico Perforación Crítico Y todo eso No Él no busca hacer eso Pero para nada Él es un soporte Él hace daño Por parte de sangrado Entonces la perforación No nos interesa Para nada Si lo vas a jugar Lento Por el contrario Pues entonces Júgalo Lo más tanque que puedas Niebla blanca En los rojos En los amarillos Júgale la cruz Y en los azules Júgale furtos Del conflicto Haciéndolo Lo más tanque Que puedas Y finalmente En el tema De legendarios Si lo vas a jugar rápido Cualquier cosa Que le dé velocidad Ya sea Iris Mandala Lo puedes llegar A jugar con Mirra No es una muy buena opción Pero puede estar ahí Incluso lo puedes llegar A jugar con Llama Eterna Para potenciar A tus atacantes cósmicos Como por ejemplo Este Orfeo O este Cagajo Si te gusta jugar El combo de Cagajo Cualquier cosmo Que le dé velocidad Pero principalmente Te recomiendo Iris Para que también Ahí le dé soporte A toda tu nación Por lo menos En velocidad Y si lo vas a jugar Lento Pues lo puedes jugar Con varios cosmos Con Fuchsia Puede ser una muy buena opción Con dientes de dragón O muchos lo juegan Con jaboncillo Porque como él Estará constantemente Sacrificando vida Y no llevamos una manera O no llevamos curación En nuestra alineación Pues eventualmente Doco Se quedará sin vida Y si Doco No tiene energía Que sacrificar No nos podrá Prestar energía Así que muchos jugadores Lo juegan con jaboncillo Para que de manera automática Doco se vaya curando Y siempre nos pueda estar Prestando la energía Así que son Los dos cosmos Que yo te recomiendo Si lo vas a jugar Lento Y finalmente Tema de subatributos Si lo vas a jugar rápido Velocidad por todos lados O sea velocidad Y en los azules Vida Porcentual Vida plana Sería tu principal prioridad Y si lo vas a jugar Para sangrado También robo de vida Puede ser una opción Porque si el daño De sangrado Le contabiliza a Doco Doco se puede llegar A curar muy bien Con el robo de vida Y si lo vas a jugar lento Vida porcentual Por todos lados Pasamos con el tema De aliados y enemigos De este personaje Y empezando Porque la mecánica De que los Doco Nos presta energía No se puede detener Aun cuando Doco Este controlado Pero aun así Controlarlo Y evitar que tome acción Pues podrá evitar Que Doco potencie Algún aliado O que llegue a detonar Los sangrados En nuestra alienación Así que El control Es una muy buena forma De librarnos De este personaje Así como el daño rápido Tanator renacido Kanon Saga sapuri Y todo eso Otros counters Un poco más específicos Primero tenemos A esta Artemisa Rebobinan a Doco Y las marcas De sangrado desaparecen Y tiene que volver A activar todas sus armas Este Oneiros Porque si Oneiros Le aplica la marca De sueño Y a Doco Le contabiliza El daño de sangrado Pues entonces No podrá hacer Nada de daño Por parte de sangrado Persefona También es una muy buena opción Porque Amortigua Gran parte Del daño masivo De sangrado Lo cual Bueno Claramente Persefona Estará Perdiendo vida Pero bueno Es una buena manera De ganar tiempo En contra del sangrado Y de ahí en fuera A lo mejor Este Mew Porque Mew Es inmune A la marca de sangrado Si ya entra Su forma de mariposa Y también Podría ser Este toro Sacar el alma A Doco Y así morirá Más rápidamente Incluso No importará El efecto De su escudo Y ahora pasamos Con el tema De aliados Pues todo lo que Le dé susten O sea Doco Básicamente Es un soporte Así que susten Curación Hashon Shon Sapuri Gofiuco Sarafina Todo lo que Le dé susten Es buen amigo De este personaje Y claramente Acompañarlo De buenos atacantes Que se puedan Aprovechar Del bono de daño Que le puede llegar A dar Doco Pues muy bien Y otros dos aliados En específico Serían los integrantes Del equipo de sangrado Albafica Por un lado Y por el otro Tenemos a Shura Sapuri Pero principalmente En su versión Renacida Y finalmente Pasamos al tema De alineaciones Y el toco La verdad es que Entra en casi Cualquier alineación Porque nos Presta energía Y nos potencia Nuestros atacantes O sea que va En cualquier alineación Nuevamente Esta es una De mis mejores Alineaciones Súper agresiva Doco me presta La energía Y aparte potencia Mi manigolo Para que destruya Todo en ronda 1 Pero cualquier alineación Cualquier combo Sobre todo Doco es pieza clave En la mayoría De los combos Por justamente Su dualidad En prestarnos energía Y en potenciarnos El daño Pero otra combinación Así específica Sería con El ultra canon Un doco Más rápido que canon Así canon Está potenciado La sombra Se genera potenciada Y va a ser muchísimo Más daño Sobre todo Verdadero Claramente Si canon Primero genera la sombra Ahí si La potenciación De doco No va a servir Para nada Porque la sombra No se verá potenciada Pero si logras Hacer a tu doco Más rápido que canon Es una de sus mejores Y principales combinaciones Actualmente Lo cual para muchos jugadores Lamentablemente No es muy fácil Y fuera de todo Ese tipo de Equipos agresivos Pues claramente El equipo Desangrado Esta es la versión Que a mi me gusta jugar Con Shura Sapuri Pero a lo mejor Con Albafica También funciona muy bien Entonces Con el equipo Desangrado También es una de sus Principales combinaciones Específicas Y esa fue La guía definitiva De doco De armadura divina Renacido En conclusión La renacida Funciona Casi que no funciona Pero para nada O sea No sirve casi que de nada En una alineación Normal Donde llevas Vas a potenciar A tu alineación Utilizas energía Y todo eso Llegas a activar Dos armas Eso si seguro Pero Y en lo básico No te sirve casi que de nada O sea La asistencia de doco Primero empezando Que la probabilidad De asistencia Es muy baja Y si asiste ¿Qué? ¿En qué te beneficia? En nada Porque ni siquiera Detona los sangrados Ay Dios mío Después Si logras activar Tu segunda fase En la que lanza De manera automática Los dragones Y no has activado Las marcas de sangrado O no hay marcas de sangrado Que detonar Pues Tampoco sirvió de nada Tampoco sirvió de nada Y lo único que hiciste Fue curar Con Curar con la curación pasiva De Hashión al enemigo Cargar a Zarafina Y cargar a Thanatos Y no te sirvió Pero para nada Y en todo este tiempo Que lo llevo jugando No he podido Ni una sola vez Activar todas las armas Y ganar el último bono Dándole potenciación A toda mi nación Ni una sola vez Lo he conseguido En el único tipo De equipo En donde medianamente Medianamente Sirve de algo Su renacida Y fue el video Demostración Que te pasé En esta guía Es en el equipo Desangrado Con Shura Zapuri De ahí en fuera Sus asistencias son Irrelevantes Los dragones Automáticos Son irrelevantes Y repito Que ni una sola vez He logrado Activar Las seis armas De Doc Lo cual hace La renacida Irrelevante Casi que inútil Innecesaria Y yo creo que Es una oportunidad Desperdiciada Es una renacida Desperdiciada Insisto Doc no la necesitaba Y cuando realmente Se empieza a quedar corto Ahí es donde Vamos a echar Harán falta Una renacida Para este personaje Entonces si todavía No la tienes Ni te apures O sea Que se tarda Lo que se tenga Que atardar En conseguirla Y la verdad Es que no va a ser Casi que ninguna Diferencia Tenerlo renacido O no Espero que el video Te haya servido Espero sobre todo Que el video Te haya gustado Si así te agradecería Muchísimo Que me dejes un like Hazme saber En la parte de comentarios Cualquier opinión Que tenga acerca De este video Y sin nada más Que decir Gracias a todos Por ver este video Y nos vemos En la siguiente Chao Chao